Y el varón del tango invita a la del estribo. Y se refuerte los ojos y apreté fuerte los labios. Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranquiando despacito me fui al bar que está en la esquina. Para ahogar con cuatro dragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo. Porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tiré la farra, el café la muchachada. Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. ¿Quién sabe cómo yo he sido? ¿Quién sabe cómo he pensado? De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo. Porque quien tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y yo soy como el jilguero, que aún estando en jaula de oro. En su canto llora siempre, queda un rojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente. Yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme, con rencores hay un día. Ya podés estar segura que de vos no me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo. Porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tirrafarra, el café da un chachar. Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo es pensar. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. ¡Gracias!